Nunca has tenido nada en la vida hablando económicamente y de un momento a otro empiezas a recoger dinero llegando a la cifra de un millón de dólares. Hoy en día es muchísimo dinero y hace 30 años era mucho más. Creo que todos hemos imaginado en algún momento qué hiciera yo con un millón de dólares, qué me compraría, en qué me los gastaría. Otra persona un poco más inteligente con algo de educación financiera puede decir en qué los invertiría. Pero lamentablemente esto de invertir no es una cosa típica en los boxeadores. Muchos de estos hombres pueden ganar muchísimo dinero en su vida y terminan desperdiciando el dinero como que si fueran estampitas con las que jugaba el chavo que no tenía ningún valor. El hombre que nos congrega en esta historia cogió mucho dinero en su vida pero su inocencia y el no saber cómo manejar el dinero lo llevaron a hacer unos negocios absurdos, dignos para que otra persona no los vuelva a cometer. Tenía mucho talento, era un peleador mexicano de esos valientes, de esos guerreros, pero desperdició todo su talento. Esta historia nos puede demostrar que aunque cojamos todo el dinero del mundo, si no sabemos para qué sirve el dinero, lo podemos estar desperdiciando de tal manera que después nos vamos a arrepentir. Esta es la historia del buen peleador mexicano, Víctor Rabanales. Víctor Manuel Rabanales nació el 23 de diciembre de 1962 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. Desde muy pequeño cogió los guantes, era algo típico en su región. El boxeo está encarnado en las raíces mexicanas y para él fue fácil encaminarse en este rumbo. Cuando tenía 19 años, ya había hecho una carrera amateur. Aunque no era el hombre más disciplinado del mundo, tenía muchísimo talento. Así que en 1983, debutó como profesional, noqueando al veterano Mario Asteaga. Ese día ganó la pelea y también empezaría su récord. Un récord con muchos altibajos, todo por su falta de disciplina. De sus primeras cuatro peleas, solamente ganó la primera. Sin embargo, poco a poco, iba alimentando su récord, ganando la mayoría de ellas. Rabanales tenía un estilo muy rústico, así que lo empezaron a llamar el rústico. Víctor el rústico Rabanales. Se hizo un lugar sobre el ring, con su forma de pelear. No era muy técnico, pero tenía una fortaleza. Era un fuera de serie que demolía a sus rivales. Para 1991, llevaba ocho años de carrera profesional y tenía un total de 38 peleas. De ellas había ganado 27 y había perdido 9 y 2 empates. Le llegaría su primera oportunidad por un título mundial, esta vez de la CMB categoría peso gallo. Su rival era Greg Richardson. La pelea se haría por los 12 rounds pactados y tuvieron que esperar la decisión. Ese día ganó Richardson y era la primera oportunidad que perdía de ganar el título mundial, el mexicano. Sin embargo, ya tenía una carrera importante que lo llevaba a pelear nuevamente por otro título mundial. Para 1992, le tocaría pelear contra John Hoon Lee. En los Estados Unidos, la pelea se pactó para 12 rounds y era la segunda oportunidad de Rabanales convertirse campeón mundial. Nuevamente, por el título peso gallo CMB. Ese día la pelea no llegó a los 12 rounds. El mexicano le ganaría al coreano y se convirtió en campeón mundial. Poco a poco, iba recibiendo más dinero y ahora que era campeón mundial, iba a recibir muchísimo más. Defendió su título en dos ocasiones contra Luis Alberto Campo el Argentino y Yang Kyuho. Ganándole también la pelea al japonés Yoichiro Tashuyoshi. Esta en septiembre de 1992. Ya para estos momentos, llevaba por encima de 700 mil dólares. 700 mil dólares ahora 30 años. Era una cantidad de dinero con la que se podían hacer muchas cosas. Él no sabía qué hacer con el dinero, así que lo iba ahorrando, pero también empezó a caer en el vicio. El desorden llegó a su vida y Rabanales se convertiría en un pequeño loquillo. Se le acercaba mucha gente con ganas de exprimir el dinero que él tenía. Claro, cuando tienes dinero, tienes muchos amigos, entre comillas. Rabanales no era diferente. Caían a su alrededor miles de amigos, pero que querían solamente el beneficio de estar al lado de un campeón mundial que tenía mucho dinero. Nacho Beristain, quien era el técnico de Rabanales, decía que no había tenido hombre más indisciplinado que él. Era un hombre con mucho talento, pero con poca disciplina. Y seguramente se confiaba de ello. Su vida se había convertido en un suplicio. En el ring peleaba y se ganaba tremendas golpizas cuando perdía. Y fuera del ring, se podía pasar hasta 20 días de fiesta. Rabanales pelearía en 1993 contra John Il Byun. Y ese día contra el coreano, perdió la pelea. Perdiendo el título peso gallo CMV. Fue la última vez que vio un cinturón mundial sobre su cuerpo. Sin embargo, su carrera no terminaría. Le faltaban todavía 10 años sobre el ring. Rabanales extendió su carrera lo más que pudo. Sin embargo, en todos estos años, las fiestas prolongadas, la mala administración del dinero. Y la utilización de personas que se querían beneficiar estando a su lado. Harían que Rabanales perdiese mucho dinero. Peleó en una ocasión más por un título mundial. Contra Sirimonko San Wanchá. Perdiendo esa pelea. Y Rabanales seguía guardando la esperanza de volver a conseguir un título mundial. Lo único que pudo hacer fue extender su carrera porque no pudo volver a ganar. Se retiró cuando tenía 41 años y había completado 73 peleas, 49 victorias, 26 por knockouts. El desorden en su vida hizo que perdiera 21 peleas, de las cuales 5 fueron por knockouts. Sin embargo, creo que no estaríamos hablando de él si no fuese un peleador que tenía muchísimo talento. Como les dije, Rabanales había caído en los vicios y había estado en la cúspide. Y también había llegado hasta lo más profundo. Pero como si no fuera poco, Rabanales caería en cosas aún peores. No pudo haber visto que yo me estaba ahogando. Se calcula que Rabanales pudo haber conseguido en su carrera deportiva alrededor de un millón de dólares. Era capaz de hacer una fiesta y pagar todos los boletos de avión a sus amigos. Y viajar desde Chiapas a Ciudad de México. Se puso dientes de oro. Usaba estrafalarias y costosas camisas de seda. Y se cargaba de joyos el cuerpo. La ignorancia lo llevaron por negocios que apenas los escuches, no te va a caber en la cabeza en qué estaba pensando Rabanales en ese momento. Se dice que le ofrecieron el volcán Popocatepel por 30 mil dólares. Aquellas personas que le ofrecieron el volcán, como no llegaron a un acuerdo con Rabanales, entonces lo dejaron abandonado en dicho volcán el día que estaban viendo el terreno. Pero aquí viene lo mejor. Llegaron otras personas que él ni siquiera conocía y le ofrecieron el mismo terreno y él se los compró. El volcán de Popocatepel no era cualquier volcán. Era el mismo desde donde el conquistador Hernán Cortés divisó por primera vez México-Tinotitlán, la ciudad imperial de los aztecas. La cosa fue que de tiempo después Rabanales tenía muchos proyectos para hacer supuestamente en dicho volcán. Pero lo que dijo en una reciente entrevista fue que él dejó eso para que los familiares lo vendieran. Resultaron vendiendo el terreno en 30 mil pesos mexicanos. Lo compró en 30 mil dólares y lo vendieron en 30 mil pesos mexicanos. Después como si fuera poco, se compraría una flotilla de taxis que estaban a nombre de otra persona. Al parecer no era como muy importante esto para Rabanales. No le parecía algo trascendental que las cosas estuvieran a su nombre. La cosa fue que de los taxis perdió todo eso. Su cinturón estaba evaluado en 15 mil dólares y un día lo vendieron en 5 mil pesos mexicanos. Lo que es una suma muchísimo inferior a lo que realmente valía. La pensaba un poco más fácil pero no fue así. Pero esos no fueron los únicos malos negocios de este hombre. Compró un departamento de 75 mil dólares, pero se lo quitaron porque nunca se fijó que le hicieran las escrituras a su nombre. Al momento de la verdad, el inmueble figuraba a nombre de otra persona. En una entrevista le preguntaron que a nombre de quién estaba y dijo, eso ya no importa. Tema cerrado y seguimos adelante. La decadencia de Rabanales era increíble. Su dinero se iba como el humo, como también su hogar se fue a la basura. Terminó sin esposa, sin dinero, sin el volcán, sin los taxis y hasta sin el cinturón. Hasta se tiene conocimiento de que hizo peleas de artes marciales mixtas. Rabanales terminaría limpiando vidrios y trabajando en cualquier parte donde le den la oportunidad. La CMB le da algo mensual para que sobreviva. Hoy Rabanales está alrededor de los 60 años. Y mencionamos todo esto porque es triste que un hombre con tanto dinero no pueda administrarlo de tal forma que pueda vivir dignamente el resto de su vida. Lo he repetido en una gran cantidad de ocasiones en este canal. Un poco de educación financiera puede cambiar nuestro futuro económico. Esta es la historia del gran campeón mexicano que desperdició toda su fortuna. Todo por no saber qué hacer con ella. Si te gustó esta historia entonces suscríbete y nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.